El funcionamiento de la organización, acciones concretas para el fortalecimiento ideológico y el desarrollo económico-social del municipio con la participación activa de los miembros partidistas constituyeron los temas centrales debatidos con visión crítica en la Asamblea de Balance del Territorio Lajero. Yo pienso en las redes sociales que es un arma fundamental que el enemigo ha utilizado como su principal arma también para poder lograr destruir la revolución cubana, que es su principal objetivo. Nosotros también tenemos que darle ese sentido que le da el enemigo y doblarlo. Y yo en el municipio veo que eso está mal. El trabajo en las redes sociales está mal porque yo me dedico a subir mi cosita como hacen la mayoría de todos los revolucionarios. Pero también me dedico a revisar lo que sube y veo lo que hacemos nosotros los revolucionarios cuando alguien sube algo, no importa que sea, no importa si lo conocemos o no lo conocemos, es un revolucionario. Debemos apoyarlo. Y cuando revisamos, los comentarios, los lagos que le dan son mínimos. A ver que hay un flagero, un cienfueguero, un cubano, que agrega a las redes sociales, podamos ir también al combate en esos asuntos. Y yo creo que vale la pena organizarnos del territorio. Lo hemos estado intencionando en los últimos meses, como en el propio municipio, que lo hagamos una red que nos permita informarnos, conocernos, saber que existen, pero sobre todo cómo combatimos este escenario, que hoy también es vital. Porque ganan 144.000 etiquetas con las etiquetas de ellos, pero tienen robots que contemplan todos los días las etiquetas. Nosotros somos cubanos que tenemos que contemplar las etiquetas de la zona. Y somos muchos, somos 11 milagres de cubanos que tenemos que defender estos proyectos a siempre, tenemos que hacer nosotros. Lajas es un territorio agropecuario que en los últimos años muestra resultados desfavorables en las esferas ganaderas y en la cosecha y distribución de los productos en los mercados del municipio. La ruta aquí, en la economía de este municipio, de este futuro, no. Y pienso que aquí hay condiciones, como decía la secretaria ahorita, lo más difícil es que convencimos, y está ahí, y está convencido de lo que tiene que hacer. Ahí en el video presentaba que un mismo productor decía, ya no estoy ni que le digan nada, ya le hicimos todo lo que habíamos. Este municipio no es para que cumpla la producción de leche, este es un municipio que tiene leche para sobrecumplir la leche que la hace falta. En la asamblea de balance fueron elegidos los miembros profesionales y no profesionales que integrarán el buro ejecutivo municipal, además de los delegados a la asamblea provincial. Y fue ratificada Elizabeth Cabrera Villiva como primera secretaria del comité en Lajas. Marian Cueto Groero, Notisur.